hola maximiliano muy buenos días desde boston en eeuu los saluda el doctor leandro grimaldi soy médico soy investigador y también profesional de salud pública trabajo en este momento como ejecutivo en una multinacional de investigación y a la vez participo activamente en foros nacionales aquí en eeuu e internacionales de expertos en temas relacionados a la salud pública a la epidemiología a las enfermedades infectocontagiosas y otros relacionados me preguntaba sobre mis primeros pasos como graduado de harvard y médico bueno después de culminar mi primer programa en la escuela de medicina de harvard que fue justamente en investigación clínica y de poblaciones comencé a trabajar bueno ya estaba cerrando mi etapa de formación en el hospital y comencé a trabajar en una maestría doble en salud pública y en liderazgo en conjunto con la escuela de salud pública de harvard y otras clases que se que se iban dictando en la escuela de gobierno y en la escuela de negocios también en la universidad de harvard y bueno a partir de eso comencé a hacer consultoría trabajando realmente la intersección de salud pública liderazgo e innovación y y bueno siempre también muy pero muy cercano en lo que es el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevas alternativas terapéuticas y preventivas o sea tanto vacunas como como tratamiento en conjunto con diferentes compañías de biotecnología y de farma muchas de ellas muy grandes multinacionales y algunas otras pequeñas así como también laboratorios de del gobierno gubernamentales y instituciones académicas o sea de universidades la siguiente pregunta es tener la posibilidad de trabajar con lo que es relacionado al COVID-19 es realmente una experiencia fascinante la compañía en la cual trabajo tiene diferentes convenios de investigación con muchísimas empresas tanto privadas como públicas y y no nos dedicamos puntualmente a trabajar en enfermedades infecciosas o vacunas sino que trabajamos en una amplia gama de patologías y tratando de realmente avanzar la ciencia para tener alternativas terapéuticas para para estas condiciones no que afectan a tanta pero tanta gente obviamente hemos puesto un foco y un hincapié muy grande en lo que es todo lo relacionado al COVID-19 en los últimos dos meses dos meses y medio quizás tres ahora y y bueno es realmente un honor poder poder ser parte de esto y aportar un granito de arena respecto a lo que estamos haciendo nosotros trabajamos como dije anteriormente con muchas compañías cuya propiedad intelectual y nombre por supuesto es confidencial pero trabajamos tanto en lo que es los estudios preclínicos como lo que son estudios clínicos los preclínicos básicamente cuando uno descubre una molécula o un target realmente a nivel molecular y comienza a hacer los estudios de laboratorio no química básica biología hoy por hoy con la incorporación de inteligencia artificial y bioinformática para ser modelado y entender cómo potencialmente esa molécula podría comportarse en organismos vivos y cuáles podrían ser realmente las los usos y las funciones que se le podría llegar a dar y después se pasa a la etapa de experimentación en vivo o sea en animales para comprender cómo funcionan estas estas moléculas y estas potenciales nuevas drogas como lo llamamos nosotros candidatos estos candidatos en un organismo vivo y después se pasa a la segunda fase que es la fase clínica en donde uno comienza a hacer ensayos clínicos y hay tres diferentes fases que se van pasando que son fase 1 fase 2 y fase 3 y la característica de los ensayos clínicos o la investigación clínica es que ya se empieza a experimentar en humanos o sea se empieza a en el caso de la vacuna a inocular en pacientes para establecer por una parte el perfil de seguridad y por otra parte entender cuál es la efectividad de esta vacuna en segunda instancia uno lo que hace es ver exactamente la dosis y obviamente estar muy pero muy atento a cualquier efecto adverso que pueda surgir y bueno respecto a qué es lo que puede pasar mire es muy difícil predecir el futuro y realmente hacer futurología lo que lo que le puedo decir con mucha pero mucha confianza es que va a haber una vacuna hay una luz al final del túnel hoy tenemos cerca de 80 candidatos de vacuna en la etapa preclínica y 6 o 7 en la etapa clínica lo cual no tiene precedentes en la historia